Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Una nueva semana en la que volvemos a estar juntos para brindarles la información necesaria en diversos temas en salud. Comenzamos con la doctora Beatriz Améndola, quien desde Miami nos habla sobre el melanoma ocular y nos dice qué debemos hacer para detectarlo a tiempo y cuál es el tratamiento luego de diagnosticar. Tumores oculares no son frecuentes. Sin embargo, cuando hay tumores en el globo ocular, el más común de todos es el melanoma ocular. El melanoma ocular no tiene nada que ver con el melanoma cutáneo. Es completamente diferente, la incidencia es diferente, pero tiende a ocurrir mucho más en pacientes de raza blanca, con ojos claros, en la parte norte de Europa, en pacientes que tienen una facilidad para broncearse más que los otros. Y además hay pacientes que nacen con una mutación que los hace más sensitivos a los melanomas oculares. Estos tumores ocurren en pacientes mayores de 70 años y aparece primero una manchita como un lunar en la parte posterior del ojo, que muchas veces por eso es importante que la persona no solo se revise la piel, pero también que vaya al oculista y le miren el fondo ocular donde van a ver esa manchita. No son sintomáticos hasta que adquieren un tamaño bastante grande y empiezan a dar daño con la visión. La visión se pone borrosa o el paciente se presenta con un derrame de sangre en el ojo o un desprendimiento de retina. Hasta hace muchos años el único tratamiento que existía era la enuclación o remover completamente el globo ocular. Esto es un procedimiento bastante fuerte para un paciente que hay que remover el ojo y poner una prostisis. Sin embargo, desde el año 2000 se ha empezado a usar unas placas de radioterapia local de baja tasa que se insertan con suturas en el ojo del paciente por un periodo de 72 horas y dan una irradiación continua con dosis muy altas y con este tipo que se llama epiescleral plaque son radiotivas, los pacientes se curan sin necesidad de tener que recibir una operación o remover el ojo. ¡Hola amigos! Les quiero contar que en estas semanas es muy importante lavarse muy bien las manos porque hay unos microorganismos bien chiquititos que no los ves pero están. Por eso es muy importante en esta semana lavarse las manos cuando llegues desde tu casa, desde la calle para lavarte las manos muy bien con agua y con jabón. Así los microorganismos chiquititos, ¡puf, puf! se van. ¡Chau! ¡Hasta la próxima semana! Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Sobre cómo se mejora, diseña y transforma una sonrisa sin cambiar las piezas en boca es el tema que ha seleccionado para hoy la doctora Laura Sánchez. Como decimos siempre, a todos nos gusta lucir una sonrisa agradable, en armonía, una sonrisa que esté acorde a todas las facciones de nuestros pacientes. Eso es muy importante, siempre hablamos de la estética y de la elegancia cuando hacemos un diseño de sonrisa. En esta oportunidad lo que les queremos mostrar son unos casos clínicos de otro uso que se le da a las carillas prefabricadas de cerámica que como estas carillas no necesitan un tallado dentario, van sin desgaste, también las podemos utilizar sobre aquellas restauraciones, sobre aquellos puentes que están funcionalmente muy bien pero que estéticamente ya no tienen la apariencia que el paciente necesita, que el paciente les gustaría. Entonces, sin cambiar toda esa restauración, queremos mostrarles con la ayuda del láser, con buenos remodelados de encía, cómo se rediseña y se transforma una sonrisa en base a lo que el paciente ya tiene. ¿A qué me refiero? Usando de base ese puente que muchas veces se sobreimplante y es muy laborioso bajarlo y volver a colocar, además del factor económico, dejando la estructura que ya tiene el paciente, se le transforma y se le diseña su sonrisa usando carillas prefabricadas de cerámica. De esa manera, nuestros pacientes obtienen el cambio que desean y que necesitan sin tener que cambiar toda una estructura que está en boca y funcionando correctamente, que es lo más importante. Eso era lo que le queríamos compartir en esta oportunidad, la opción de mejorar la estética notoriamente, darle más longevidad a las estructuras que ya tenemos en boca y poder resolver de esta manera varios casos clínicos. Continuamos informándonos con la doctora Gabriela Novello sobre la medicación indicada para los tratamientos de la alopecia androgenética. El minoxidil es una medicación que es un estimulante del metabolismo del vulgo piloso, lo que logra mediante su administración por medio intradérmico, en lo que comúnmente conocemos como mesoterapia, y la otra forma de colocación es mediante loción con gotitas a nivel del cuero cabelludo, es estimular el metabolismo del vulgo piloso, estimulando su fase de crecimiento, que es la fase anagénica del pelo, así como también logra una vasodilatación local y de esa forma le llegan más nutrientes al vulgo piloso, logrando un pelo más vital, más resistente y más duradero en el tiempo. Por lo tanto, esta medicación es fundamental en todos los pacientes que sufren alopecia androgenética, tanto su aplicación a nivel diaria, o sea todos los días, con lo que son las gotitas de minoxidil en loción, así como también por lo menos una vez por semana o cada 15 días de mesoterapia mediante microinyecciones, en donde presente la medicación minoxidil finasteride, así como también pantinolibiotina. El pantinolibiotina son otras drogas que se utilizan para tratar la alopecia androgenética y fundamentalmente su acción es la de estimular el metabolismo del vulgo piloso, así como también de vasodilatador. Por lo tanto, el tratamiento combinado con estos cuatro fármacos en la mesoterapia capilar es fundamental para lograr un excelente resultado. ¿Cuándo está indicado mesoterapia capilar? Cuando el paciente presenta una alopecia androgenética precoz, o sea un grado leve a moderado, así como también en los pacientes que se han implantado. Así que este tratamiento es muy amplio, tanto de prevención como de tratamiento terapéutico, o sea como terapéutico, y de mejorar la zona y la calidad del área receptora y del área que hoy sufre alopecia androgenética. El 2020 fue un año para el olvido, puede ser, pero también fue un año donde aprendimos como nunca y nos adaptamos a todo como siempre. Fue un año que nos hizo fuertes. Estamos listos y preparados para todo. Te estamos esperando. Bienvenidos a Círculo Láser. Bienvenidos a Ver Bien. Para mi familia, siempre lo mejor. Hone. No más cloro en su piscina. Para cuidarnos y evitar complicaciones, les recomendamos tener en casa un oxímetro de pulso, un termómetro digital y un tensiómetro Geratem para controlar la presión arterial. Para salir con tranquilidad, lleve tapabocas N95, alcohol en gel, guantes de nitrilo, látex o vitrilo, y si toma medicamentos, el divisor de pastillas para que su medicación esté segura y ordenada. Llame ahora al 092-133-700 o solicite estos productos en Galiot.uy que aquí le ofrecemos el mejor servicio y calidad en cada producto. Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. Hone. No más cloro en su piscina. El doctor Blauco Rodríguez se refiere al quiste hidrático y nos dice cuál es la vía de prevención. Una de las enfermedades que es producida o que el ciclo de la enfermedad se genera entre el perro y los ovinos y que en algún momento el ser humano puede entrar como un huésped accidental si como hemos hablado muchas veces luego de interactuar con el perro, estar jugando o algo no se lava correctamente las manos algunos micro huevitos de esas teñas pueden ser ingeridos con la comida por el ser humano o si no se tienen hábitos de higiene correctos en el lavado de frutas y verduras y ahí es cuando la teña llega al ser humano y puede producirse lo que llamamos el quiste hidrático. Una vez ingeridos estos micro huevos de la teña van por la circulación porta y el primer destino que llegan es el hígado ahí es el primer lugar donde se puede formar un quiste hidrático si de ahí sigue por la circulación puedes terminar en los pulmones y formarse quiste hidrático en los pulmones y si una vez se sigue diseminando por la circulación desde los pulmones podemos tener quiste hidrático en cualquier parte del organismo o sea en cualquier órgano como por ejemplo en el cerebro también. De ahí la importancia como decimos siempre en la prevención de estas enfermedades que fundamentalmente es con hábitos de higiene ya sea con un correcto lavado de manos y con un correcto lavado de los productos que van a ser utilizados como alimentos. Dado que una vez que se genera el quiste hidrático en el ser humano por supuesto que es una enfermedad que puede generar complicaciones importantes y hasta la muerte y casi siempre es de tratamiento quirúrgico. Si bien esta enfermedad era muy característica en el interior porque es donde fundamentalmente se perpetúa el ciclo de la teña cuando se generan en el campo a veces situaciones en las cuales a los perros se les da hechuras crudas a comer y ahí el ciclo se perpetúa entre el perro y los ovinos también se han visto casos en la capital. Por suerte gracias a la campaña que se ha generado de sacarle la patente a los perros que dentro de varias desparasitosis se desparasitan contra esta teña ha disminuido mucho en Uruguay lo que es la incidencia del quiste hidrático. Pero como todas enfermedades que están ahí de manera latente y con algunos casos sentinela es muy importante que la población nunca se descuide y siempre piense que de no mantener determinados hábitos de higiene esta enfermedad puede reaparecer. Sobre cómo repercute la cirugía de cáncer de próstata en la actividad sexual y qué se debe hacer para recuperar la misma en una forma satisfactoria nos informamos con el doctor Antonio Balatti. Todo paciente que es operado de un cáncer de próstata tiene repercusión de diferentes grados en la esfera sexual. Y lo más recomendable porque esto influye la autoestima de la persona de su pareja de su entorno comienzan a las hormonas de placer comienzan a disminuir y el hombre realmente se siente abatido muchos entran en depresión andan angustiados y el gran temor de poder charlarlo con su pareja y muchas veces estamos hablando de pacientes que tienen parejas que son más jóvenes lo cual dificulta más el abordaje. El tiempo de recuperación muchas veces es variable puede ir de un año a cuatro años en poder recuperar la actividad sexual pero tenemos diferentes métodos o diferentes tratamientos en toda esa etapa de recuperación donde el paciente no tiene una erección satisfactoria que por diferentes métodos podemos hacer que el paciente pueda seguir manteniendo su actividad sexual de forma prácticamente normal sí, con ayudante de elementos químicos con diferentes técnicas médicas pero eso le permite mantener la autoestima la actividad sexual la satisfacción de la pareja hasta cuando el propio organismo haya reparado el daño ocasionado por la cirugía no es lo mismo hay estudios que han comprobado que la recuperación de cualquier tipo de cáncer teniendo una buena vida sexual o no teniendo la misma es muy favorable a toda la recuperación en el paciente que continúa manteniendo una actividad sexual satisfactoria ya sea desde el punto de vista psíquico desde el punto de vista de la propia autoestima y de la relación con su pareja y eso también permite mantener los cuerpos cavernosos oxigenados como cualquier músculo que continúa realizando actividad la atrofia o la fibrosis posterior es mucho menor entonces no hay que asustarse no hay que tener un temor si el cirurólogo le recomienda operarse de un cáncer de próstata ni si tienen que hacer radioquimioterapia los psíquicos nosotros desde el punto de vista de la sexualidad recomendamos la consulta al especialista inmediatamente dado de alta de la cirugía inmediatamente que se le da de alta sanatorial debe comenzar con un tratamiento de rehabilitación y por los diferentes métodos disponibles poder ir manteniendo relaciones sexuales satisfactores farmaco 2 403 2341 095 854 532 www.farmaco.com.oy y la doctora Mayra Teixaguira se refiere a la apiterapia sus beneficios y sus aplicaciones la apiterapia es la medicina complementaria que promueve el uso terapéutico de los derivados de la colmena desde sus productos primarios como ser la miel el pan de abeja el polen la jalea real la pitoxina que es el veneno de abeja la pilarnil que es un compuesto derivado del zángano de la colmena la propia colmena en terapia respiratoria al absorber los componentes volátiles de la colmena así como derivados fermentados como ser el vinagre de miel la hidromiel y bicomplex que es la fusión fermentada de todos los componentes de la colmena la pitoxina terapia es la inoculación de microdosis en puntos específicos ya sea en puntos acupunturales lo que se llama apipuntura o la inducción miofacial o terapia neurofocal a través de mesoterapia de lugares específicos ya sea para el tratamiento del dolor patologías crónicas patologías inmunológicas o en estética para el tratamiento de celulitis estrías varices o biostimulación o regeneración de tejidos en rejuvenecimiento facial la versatilidad de los componentes de la colmena así como la sinergia en la cual actúan conllevan a que la apiterapia sea una especialidad que se puede aplicar a una amplia gama de patologías como también a la nutrición ya que sus componentes contienen gran contenido y biodisponibilidad de micronutrientes esenciales para nuestra buena calidad de vida este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel ojos y vías respiratorias Holt no más cloro en su piscina sobre cómo prevenir caídas o enlentecer aquellas patologías que se pueden desarrollar a los adultos mayores nos informamos con la directora de Ginko Darle Vida a los Años Les voy a nombrar algunos ejes principales ejercicio tiene que ser moderado acorde a cada uno de nosotros que esté en la necesidad pero que fortalezca fundamentalmente los grupos musculares de nuestro cuerpo no debemos ir a un gimnasio tal vez lo podemos hacer en nuestras casas levantando una lata eso nos fortalece los músculos y evita la atrofia y hace que nos sintamos más seguros al transitar tiene que ser regular constante sencillos y placenteros no todos nos gusta algo específicamente caminar o saltar o ir a un gimnasio específico tal vez nadar es una opción excelente para realizar otro eje es la alimentación tienen que recurrir también a profesionales que los oriente que sepan lo que sí lo que no comiendo cuatro comidas con sus colaciones que la cena sea lo más liviana posible para no irnos pesado a dormir el siguiente eje es la medicación por favor lleven anotado en una hoja todos los medicamentos que toman el nombre la droga la cantidad que toman todos los profesionales que los atienden a ustedes deben saber qué medicación toman traten de no omitir ninguno porque el omitir causa una complicación más porque a veces las drogas se superponen o se anulan entre ellas y les complican más el cuadro lo social qué importante que también es desarrollemos lo social algo que nos guste todo esto y muchas cosas más vemos en el curso de asistentes de cuidados para personas mayores que Ginko darle vida a los años lo vuelve a ofrecer en este segundo semestre de este año los espero desde Círculo Láser la doctora Adriana Melgar nos dice en qué están basados los exámenes preoperatorios de la cirugía refractiva en cuanto a los exámenes preoperatorios vamos a hacer un poco de hincapié en realidad en qué es lo más importante porque es una parte fundamental del éxito de la cirugía refractiva los exámenes están basados todos en un estudio ocular completo ¿verdad? va a ser desde un estudio de la refracción de la córnea de la forma de la córnea se hace un mapeo que es una topografía de córnea luego contamos con lo que se llama un estudio personalizado que tenemos dos aparatos dos equipos que lo estudian que es la averrometría o frente de onda que hace un estudio digamos de todo lo que son las aberraciones de bajo y de alto orden que tiene cada ojo y que es propio de cada ojo y de cada paciente eso nos permite realizar lo que nosotros llamamos el láser personalizado y ahora contamos con un equipo nuevo que es el iDesign que permite hacer un estudio aún más exhaustivo de cada uno de esos puntos después bueno en cuanto a lo que se refiere a todo el estudio del ojo está el estudio de la tensión ocular el estudio del tamaño de la pupila un estudio de la retina de la retina periférica y del nervio óptico la presión ocular se hace todo un descarte de todas las patologías que no conviene digamos así operar con determinadas patologías por lo tanto esos pacientes se descartan y hay otros que nos permiten utilizar la mejor técnica para cada uno de esos pacientes ¿verdad? hay pacientes que son más calificados para realizar un LASIC hay otros pacientes que nosotros aconsejamos en ese caso hacer de pronto un LASIC o un PRK eso va a depender de los hallazgos de todos los estudios preoperatorios que se hacen en esos estudios para mi familia siempre lo mejor home no más cloro en su piscina para cuidarnos y evitar complicaciones les recomendamos tener en casa un oxímetro de pulso un termómetro digital y un tensiómetro Geratem para controlar la presión arterial para salir con tranquilidad lleve tapabocas N95 alcohol en gel guantes de nitrilo látex o vitrilo y si toma medicamentos el divisor de pastillas para que su medicación esté segura y ordenada llame ahora al 092 133 700 o solicite estos productos en Galeot.uy que aquí le ofrecemos el mejor servicio y calidad en cada producto HOLD no más cloro en su piscina Presenta CASMU elegí lo mejor para vos y los tuyos CASMU estamos para cuidarte El Centro de Estimulación y Educación Continua desde el punto de vista médico y de enfermería se ha empezado a implementar en el Hospital Español sobre este tema nos informamos con su directora la doctora Alicia Cardoso Dentro de lo que es simulación mantener un centro de simulación está demostrado que si no practicamos tanto los médicos como el personal de enfermería las distintas técnicas que tenemos que hacer ejecutar para la asistencia de los pacientes perdemos las habilidades en un plazo de meses por lo tanto es fundamental que todo el equipo médico y no médico esté permanentemente entrenándose en estos centros de simulación por otra parte la educación continua en la cual se hace énfasis tanto desde la UDELAR como desde el Colegio Médico en la educación médica continua nosotros creemos que no sólo es médica sino también para enfermería entonces vamos a desarrollar cursos por lo menos dos al año para médicos en donde actualicemos conocimientos puesto que la medicina permanentemente está en cambio y además para enfermería que también tiene que actualizar conocimientos vamos a realizar cursos para los internos para distintos grupos de forma tal de que esto sea un hospital muy dinámico desde el punto de vista de lo que es la enseñanza esto da un mayor nivel a todos los funcionarios una mayor capacitación lo que repercute en una mejor calidad de asistencia obviamente que siempre con el enfoque en la humanización de la asistencia que es un elemento básico hoy del que no se puede prescindir cuando hablamos de asistencia de calidad por lo tanto consideramos que nuestro centro de simulación y de educación será un hito más que importante en colocar al Hospital Español como un lugar de aprendizaje y de atracción de otros colegas y de otros integrantes del equipo médico hacia nuestra institución este programa es presentado por HOLD para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel ojos y vías respiratorias HOLD no más cloro en su piscina consultamos a la profesora Alejandra Tarranova sobre qué podemos hacer para prevenir el abuso infantil todos podemos prevenir el abuso sexual infantil todos somos responsables de esta prevención ¿cómo lo hacemos? lo primero hablar con la verdad contarle a nuestros hijos nuestros sobrinos y cada vez que tengamos la oportunidad de hablar con un niño hablar desde la verdad desde la verdad desde los nombres de los órganos de la verdad de decir el niño puede tiene que saber que puede decir no me toques él no tiene que darle un beso a todos los adultos que no conoce si no quiere dar beso está bien solo no di un beso puede chocar los cinco puede saludar diciendo hola el niño tiene que saber que él puede decir no cuál es el lugar de la casa para estar sin ropas el lugar para estar sin ropas es el baño si alguien está sin ropa en otro lugar que no sea el baño el niño tiene que saber que le puede hacer daño si bien él no tenga específico saber cuál es el daño que le vas a hacer no importa él sabe que eso le va a hacer daño y lo tiene que contar le tiene que contar a un adulto el niño tiene que saber que hay secretos que deben contarse si un secreto me hace sentir triste me hace sentir sucio y me obliga a mentir se lo cuento ¿a quién? a un adulto y cuando viene a contarme este secreto cuál es mi obligación o cuál es mi posición frente a esto mi cara no lo puede horrorizar si mi cara lo asusta si mi cara lo horroriza él va a tener miedo entonces el niño tiene que saber que puede confiar en mí tiene que saber que puede confiar en ti la prevención del abuso es una responsabilidad de todos es una responsabilidad de todos los adultos que nos vinculamos a niños es nuestra responsabilidad desde nuestro lugar Ilumina toma la responsabilidad de contar de contarle al niño que puede decir no me toques puede decir no me abraces puede decir no quiero jugar contigo cada uno si cada uno de nosotros toma esa responsabilidad las estadísticas de abuso seguro van a bajar farmaco 2 403 2341 095 854 532 www.farmaco.com.oy y hoy el doctor Leonardo Sande nos asesora sobre el consumo de los diferentes tipos de harina cada vez son más los diferentes tipos de harinas que se encuentran en el mercado y que la población tiene acceso por eso me parece importante realizar este programa hablando sobre las particularidades y ciertos aspectos importantes con el consumo de harinas lo primero que quiero decir es que cualquier alimento que se pueda deshidratar y pulverizar se puede transformar en una harina por eso existen tantos tipos de harina trigo cebada centeno almendras entre otras lo segundo es que en su composición las harinas son principalmente carbohidratos y que la mayoría de las harinas tienen la misma cantidad de calorías si una persona tiene el objetivo de descender de peso o conservar un peso adecuado y como parte de su estrategia nutricional implica la reducción de carbohidratos y harinas todas las harinas son iguales en este aspecto con mucha frecuencia se observa como algunos pacientes dicen yo no consumo harina de trigo y las implantan por harina de cebada centeno o maíz eso es un error todas las harinas tienen la misma cantidad de carbohidratos y aproximadamente la misma cantidad de calorías si uno tiene como estrategia para adelgazar disminuir la cantidad de carbohidratos y harinas hay que restringirlas todas y no sustituir un tipo de harina por otra lo segundo que quiero mencionar son las harinas con TAC TAC es una sigla que es trigo avena cebada y centeno estas son las harinas que deben evitar los pacientes con enfermedad celíaca los que tienen alergia o intolerancia al gluten pueden consumir otros tipos de harinas como la de arroz o las de almendras entre otras lo tercero que quiero mencionar sobre el consumo de harinas es el índice glucémico este índice es la capacidad que tiene un alimento de elevar la glucosa en sangre una vez que lo consumimos si la harina es muy refinada y no es integral rápidamente se va a absorber y rápidamente va a realizar un pico de glucosa e insulina fenómeno que queremos evitar en los pacientes por ejemplo con diabetes si la harina es integral la absorción va a ser más lenta no va a generar un pico de glucosa y tampoco el pico de insulina y hasta aquí nuestra edición por el día de hoy me despido agradeciéndole a mi estilista Julio César Galloso por cuidar y tratar mi cabello con productos L'Oreal para mantenerlo sano y saludable recordarles a ustedes que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que este programa fue presentado por no más cloro en su piscina